Música Basta ya de estar lejos de tu aroma Debo aceptar la realidad Debo aceptar la realidad Maldita costumbre de vivir en soledad El tiempo pasa y no te asomas Mi amor, basta ya de estar lejos de tu aroma Como el sol y la luna nunca se juntan Buscaré la manera de calmar la esfera De calmar la esfera Como el sol y la luna nunca se juntan Nunca se juntan De nuestra esfera y sí De no encontrarnos Y sellar nuestro pacto De nunca dejarnos, de nunca dejarnos Tu bello amor soñado Siempre esperado A los cuatro vientos